de Rivadavia los primos de Rivadavia de alguna manera familiar de Rivadavia los primos el capitán Francisco Cano y Enzo Vilca Enzo, bueno, jugaste algunos minutos y todavía aportando a estos chicos jóvenes de Rivadavia un presupuesto importante para vos sobre todo con la historia Buenas tardes para toda la gente presente primero agradecido a Dios por seguir podiendo jugar bueno, como vos bien lo decís es un espectáculo ver jugar a los chicos jóvenes a ellos que han venido de abajo como semillero, hoy verlos jugar en la primera ya es algo muy lindo, la verdad que es un gusto compartir un poco un tiempo, aunque sea un ratito jugar un ratito con ellos, para mi ya es suficiente Bueno, eso, eh... para jugar para jugar más que nada acomodar un poquito estábamos un poquito acelerados gracias a Dios, pudimos convertir el segundo gol ahí nos quedamos un poquito más tranquilos pero gracias a Dios se dio se dio lo que el fin de semana anterior no se pudo dar hoy realmente se dio la verdad que agradecido a ustedes por también venir a a brindar a la gente también que no puede venir a la cancha sé que están ahí del otro lado hay mucha gente de Rivadavia que está trabajando y seguramente lo habrá estado escuchando el triunfo que hoy dio Rivadavia muchísimas gracias bueno, estoy con el primo de Enzo Vilca Francisco Cano bueno, nos quedamos ahí porque familiarmente hay más primos jugando bueno, Francisco hoy ganaron un partido a priori que era parejo pero realmente tiene jugadores muy importantes de ustedes en vista de cancha hacia arriba sí, buenas tardes la verdad que sí, el primer tiempo estábamos ahí después de que pudimos retomar el juego que venimos, nos planteamos todas las semanas nos sentimos, estábamos un poco confusos ahí pero bueno, ahora con los muchachos logramos, sentamos cabeza y planteamos bien el partido como mantenemos en mente antes de jugar, conversamos con los muchachos le dije al capitán y le dije me voy a buscar al equipo le sube plantear a los muchachos estamos en toda la literatura estamos en el primo es un gusto jugar con ellos con todos los muchachos en nuestra nivel la verdad que muy contento muy poder del partido que hicimos Francisco, para vos es algo muy importante esto de tener la cinta recordar que antes estaba Mario Lobo un jugadorazo con Murcia de Príncipe esto da pauta de que vos también estabas creciendo en lo personal sí, la verdad que sí Mario me habló, me dio muchos consejos al igual que los muchachos Paco Marco, ya fue jugador que salió campeón tuvieron muchos triunfos y bueno, ellos me fui tomando, me fui tomando consejos y bueno, Marco me dijo que tomara la cinta tenerlas manejar y los muchachos me supieron responder pero me importaste bueno Francisco, felicitaciones por la tarea y bueno, sin duda que están para crees para cosas importantes sí, estamos, estamos para cosas importantes así que, los muchachos nos queremos mantener la misma base que estamos y cuidar y dejame dar un saludo a mi vieja a mi familia que está en mi casa no pudieron venir y a mi sobrinita a Xiomi está bien, está en mi casa i y Gracias por ver el video.